Estamos entrenando con Cata Turienzo, el equipo argentino de Fórmula Kite. Hoy es un primer día de entrenamiento fuerte. Ayer entrenamos con viento suave y hoy y mañana son días de viento fuerte y mañana viene más gente. Así que nada, entrenando, disfrutando mucho. Bueno, como decías al principio, disfrutando un momento histórico para nuestro deporte porque, bueno, Cata logró el cuarto puesto del Mundial, el mejor puesto para el continente americano. Bueno, seguimos trabajando súper fuerte y ahora preparándonos para el Panamericano que es en Brasil. Y nada, la verdad que viviendo este momento, paso a paso, pero disfrutándolo a cada rato porque la verdad que no sabemos si algún día se volverá a repetir. Así que, bueno, el caso de Cata tiene un montón de tiempo por delante. Este es el fruto de un trabajo de mucho tiempo, colaborando para posicionar el deporte, para transformar una disciplina que se vaya profesionalizando y que hoy además tenga grandes exponentes. Ya charlamos con Cata, pero quería reconocer esto también. Sí, la verdad que, bueno, una mano muy grande me han dado los medios de acá de la ciudad, la gente de la ciudad y, bueno, el trabajo de mucha gente que por ahí se compromete, el caso de este club que se comprometió en hacer una playa, en darnos un gomón de apoyo. Y, bueno, mucha gente que suma, lo hemos profesionalizado, estamos trabajando lo mejor que podemos y la verdad que estamos muy contentos con el crecimiento del deporte en la ciudad, en la provincia y en el país. Bueno, Cata, dicen que sos la que más laureles tiene, así que desde hace mucho tiempo venís con esto. Sí, navego desde los 7 años ya, pero en Fórmula Kite estoy desde octubre del año pasado, compitiendo y todo, siempre de la mano de Fede, la verdad, le devo todo. Y también acá en Paraná, de la mano del Club Náutico, que el lugar se presta, la verdad que para entrenar es tremendo, tenés todas las condiciones, así que disfrutando un poco de este día. Venimos con la indumentaria de Ecopetición, donde nos representás a nuestro país. Sí, bueno, esta laicla es del Mundial en julio que se hizo en la Haya. Por suerte quedamos bien, todo el equipo, toda Argentina, bien posicionado. Obtuve el cuarto puesto, así que muy contenta por eso y seguir entrenando, súper motivada para nuevos objetivos. ¿Qué se viene hablando de nuevos objetivos? ¿Qué se viene? Bueno, entrenar, nosotros siempre entrenamos para mejorar cada día y eso nos va llevando un lugarcito más, un poquito mejor. Y lo que viene ahora es entrenarnos para el Campeonato de Brasil, que es previo al Panamericano. En el Panamericano van a estar todas las naciones de este continente, tanto América del Sur, América Central, Caribe y América del Norte. Así que para nosotros está buenísimo prepararnos bien y posicionar a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra ciudad, a este club y a, bueno, Cata es de Bahía Blanca, pero tiene un gran porcentaje de formación acá en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.